Millar, fue en salida solo, fue en salida solo Pare de solo, pare de solo, pare de solo Gol de ColoColo, gol de ColoColo, gol de ColoColo Gol ¡Gol! ¡Gol! De Colo Colo, costó, sufrió, pero salió. El pase largo, profundo, para el Chapas fue en salida. Salía el portero y el centro para Paredes. El centro para Esteban, que se perdió dos o tres, pero ese no se lo iba a perder. Es el empate de Colo Colo. Vuelve a la vida el equipo de Basay. Colo Colo está en batalla por ir a la final de este fútbol de verano. Iba a través Berrié y no hay tiempo para descansar. Y Berrié que sacaba el remate, lo empató el cacique Rodrigo. Un excelente gol de Esteban Paredes. Qué gran pase en profundidad para el Chapas fue en salida, que fue lo último que hizo. Se lo ha reemplazado ahora por Roberto Gutiérrez y aparece el goleador de siempre.